Este hermoso trabajo, chiquillos, por favor recuerden llevarse la basura y recuerden que cualquier colaboración con la vida va a ser muy importante para mí, chiquillos y un fuerte aplauso para ustedes, por favor Muchas gracias, chiquillos, amigos, y yo voy a hacer una bolsita para el que quiera venir a colaborar, chiquillos va a ser muy bienvenido y muchas gracias nuevamente Chiquillos, chiquillos